Sexta, sexto, sexto episodio de Neurosis Ánimo ya disponible en todas las plataformas incluyendo tu chingada madre Número 12 en programas, fuimos el fin de semana pasado gracias a ustedes, tropa Ya estamos a punto de mandar a hacer las playeras de tropa estas ya saben, el viernes es la de Aldo Alan, oficial Ah, no, claro Y aquí seguimos con la Neurosis y el Ánimo La Neurosis y el La Neurosis Me proyecté Me convirtí en a Dal Ramones un segundo Hay un shout out a Dal Ramones Un shout out a Dal Ramones Vamos a comenzar con la Neurosis y el Ánimo Vamos a empezar con la Neurosis Mucha Neurosis Porque le dieron nueve años al rata asqueroso de Javier Duarte en prisión Este cabrón estuvo suministrando tratamientos para cáncer que eran falsos O sea, este güey básicamente le dijeron ¿Le quieren inyectar refresco de toronja a los niños como tratamiento? Dijo, sí Ese pinche Satanás Ese pinche loco desquiciado ha de tener un abogadazo porque cuando lo agarraron lo estaban transfiriendo de prisión al vato nomás lo agarraron y dijo unas frases ahí bien raras, bien cínicas Dijeron como Señor Duarte ¿Tiene algo que decirnos? Aquí está Paciencia Prudencia Verbal Conferencia Dominio de ciencia Presencia O ausencia Segundo La cara de la reportera Estoy tratando con un psicópata Estoy deteniendo el micrófono para que hable un pinche loco Esta es tu vida ahora Sonia Tú decidiste esta vida Ahora está sosteniendo el micrófono a un pinche loco para que mientras diga Conciencia O ausencia La trascendencia Es principal la consecuencia Siempre y cuando sea sin prudencia Con consecuencia Actual la ciencia Ese pinche loco Todos estábamos felices De verlo entambado Pero dijimos Algo va a pasar Algo va a pasar Pero afortunadamente Iba a entrar Héroe presidente Que iba a estar metiendo a la cárcel A todos los políticos Poquito tiempo Poquito tiempo Pero los vamos a estar metiendo Nueve años de cárcel A Javier Duarte Y no le van a quitar sus cosas O sea que cuando salga Todo el pinche dinero Y las propiedades que hizo robando Las va a seguir teniendo Ja 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 ¿Se acuerdan de su esposa? La que le encontraron un librito Que decía Merezco abundancia Merezco abundancia Merezco No mames Aquí Cualquier otra persona Que no sea un político La pones en un juicio Con estas cosas Así como Este pinche loco Hizo esto La loca de su esposa Tienes que irte en un cuaderno Merezco abundancia Merezco abundancia Mientras está fugando Le das nueve años de cárcel Y después le regresa Sus propiedades O sea Es como el Takashi 6ix9 No va a aprender su lección Esta hija de puta Dejó a su hijo afuera Una vez ¿Se acuerdan? Por unos reporteros Pinche Esta estúpida Karime Macías Ah que bonito poder Como Es como Cuando le disparas a zombies En un videojuego Dices Está bien Le estoy disparando a un humano No hay ningún problema Estamos descargando Aquí puedes descargar Toda la ira que quieras Porque es gente horrible Esta pinche pareja De mierda Este marrano Y la tarada visca Pendeja De su esposa Cuando este Marrano De cagada Lo arrestaron Su esposa Se fue a vivir A Londres Verguísima Entonces La persiguen Un rato El barrio Más exclusivo De Londres En el barrio Más exclusivo De Londres Vive Esta persona Que era la esposa De un cabrón Que se estaba Que se robó El pinche dinero En el estado De Veracruz Un gángster De cagada Pero lo que Les quiero enseñar Es imagínate Que esa Esa pinche visca De mierda Esa tu mamá ¿Dónde está En el video En el que Lo persiguen Los reporteros? ¿Es este? ¡Oh no! ¡La publicidad De YouTube No influye en mí! ¡Oh no! A un par de kilómetros Del palacio Con valor ¡Chingama! Este es el mismo Puta madre Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Ya sabe Que se la está buscando Disculpe señora Karim ¿Me quisiera dar Una declaración? ¿Quisiera dar Una declaración? Es una persona Tan malvada Es una persona Tan de la verga Esta pinche vieja Que está oyendo De los reporteros Y se olvida De su hijo De su hijo Güey Esto parece Un sketch Cierran la puerta ¿Ya sabe Que se la está buscando Señora? Y en ese reportero Está afuera Y sintió La cabecita De un niño Cerca de la pierna Y hijo de chinga Y es el hijo De este pobre güey Está afuera Y empieza a gritar ¡Mamá! ¿Está prendido? Señora ¿No quisiera dar Una declaración? Dice No, nomás Estaba dejando Pasar al perro Digo a mi hijo ¿Qué pinche psicópata De mierda? Para que se te O sea Están haciendo los reporteros Y dices Tengo que entrar A la casa Y dejas a tu hijo Pasos atrás Porque claramente En el video El pobre niño Llega pasos atrás Eso es un trauma Para siempre El niño va a crecer Y va a ver este video De adolescente Y va a decir Mamá Es hasta el pinche Pendejo de Ofarril En calcetines En sus alas Estaba burlando de mí Bueno, no me estoy burlando De ti Me estoy burlando De la pendeja Estúpida La visca de tu mamá A esa gente Si fuera una persona Que no estuviera En la clase política Y no tuviera El acceso a abogados Que tienen Las estarían Mega clavando En el bote Les estarían quitando A sus hijos ¿Cuántos casos No debe haber así De gente a la que Le arrebatan a sus hijos Porque están loquitos Y esta Merezco abundancia De cagada Le azota La puerta En la cara Al niño Mamá Mamá Ay Pero hay un Dios Que todo lo mira Y por cada Javier Duarte Libre Hay una Lindsay Lohan Libre Bam Volvieron a filtrar Una lista Como de los famosos Con los que ha tenido Sexo Lindsay Lohan Y que Que bien se le ha pasado Siempre Lindsay Lohan Lindsay Lohan Se le ha pasado Fantástico Toda su vida Recuerden Sacaron este video En el que baila Que está Que hacen Míkonos Se la pasa Verguísima Que hacen Míkonos Bailando Trabada Con un traje Viajó a los 70 Agarró Lindsay Lohan Una nave O sea Se metió Logró meterse Tantas drogas No estoy criticando Es tu templo Lindsay Logró meterse Tantas drogas Que en un snort Acá De repente Amaneció en los años 70 Y dijo ¿Qué? ¿Amaneció en la década En los 70? Ahora gracias a las drogas Puedo teletransportarme Entonces compró Su traje de discos Tú Y en un snort Volvió a amanecer Es como Doctor Who Lindsay Lohan Puede viajar en el tiempo Y en el espacio Entonces apareció en Míkonos Después de regresar En los 70 Y dijo Pues vamos a bailar Ya me pegó el M Y Oprah le dijo Oprah Winfrey Ubican que Oprah Winfrey De repente Bueno vamos a ver El video este Se acuerdan Este video Fue muy viral Unos super pasos Pero hechos claramente Por alguien No completamente Ah ya entendí Está como una fiesta De disfraces Porque está ahí Con un Michael Jackson Falso Y una morra De tanga naranja Wow Quiero Quiero esa vida Definitivamente Y le dice A Oprah Winfrey Ven que De repente Oprah Winfrey Le dice No oye Este famoso Hizo muchas pendejadas Entrevístalo Es eso O ir a Saturday Night Live Hacer un sketch Sobre lo idiota que estás Pero ya cuando Mandaste todo a la verga Vas con Oprah Winfrey Y Oprah Winfrey Te confronta Y como es Oprah Winfrey Que le vas a decir Oprah Winfrey No a Oprah Le vas a mentir A Oprah a los ojos Sería como Oprah Para quien no la conozca Es el equivalente A Carmencita Salinas Pero con un chingo De dinero Y muchísimo más cultura Oprah Winfrey Produjo Precious Oprah Winfrey Tiene un canal Un canal de televisión Se llama como Oprah Network Es como multimillonaria Tiene Un chingo de dinero No como Jeff Bezos Que ya va a ser Trillonario Va a ser trillonario De que Ya Jeff Bezos Suelta tantita lana Cabrón Que te cuesta Es estúpidamente rica Es estúpidamente honesta Y es estúpidamente De culto americano Oprah Winfrey No le mentiría A Carmen Salinas A los ojos No le mentes A Oprah Winfrey A los ojos Entonces vas Estuvo ahí Lance Armstrong ¿Se acuerdan Este cabrón El de las pulseras De Liv Strong? Estuvo ahí Porque durante años Negó que había hecho trampa Y demandó gente Y de repente salió Que pues Si había hecho trampa Si se había drogado Para ganar Quién sabe cuántas veces El Tour de France O sea Este güey era Era un pinche Ferrari En el Tour de France Nosotros güeyes así Porque este güey Nos va ganando Por dos días Y el otro cabrón En su bici Así Más trabado Que el juego De Nintendo Cuando tu mamá Le pegaba con la escoba Le dice a Oprah Winfrey A los ojos A la Carmencita Salinas De Estados Unidos Pero estaba con Lance Armstrong El güey ganó El Tour de France Trabado O sea No trabado En drogas En alguna cosa Echa en un laboratorio Que lo hacía súper fuerte Que por cierto La role No chance ahorita Serviría para el coronavirus Que tal que todas Las porquerías Que se metió Este güey Para ganar el Tour de France Te mantienen Con las defensas Muy altas Porque este güey Pedaleaba el pinche Cuádruple de velocidad Tal vez Lance Armstrong Tiene la cura Que ese güey vaya Con Oprah Y diga Si Aquí están Todas estas drogas Me metí Para andar en ching En la bicicleta Creo que esto va a servir Para combatir el coronavirus Ahí está una opción Listo Ya resolví el coronavirus De nada Eso es Aquí Su chavo En calcetines En una sala Llámenle por teléfono A Lance Armstrong Pásenmelo Lance ¿Cómo estás Lance? Bien ¿Te encuentras bien? Sí, claro Sé que no tienes un huevo Por eso Por eso mandaste a hacer Las pulseritas Oye Durante esas carreras Qué chingados Te metías Creo que ahorita Nos serviría mucho Ponerlo en una pastillita Y dárselo a un güey Que lo están teniendo Que poner boca abajo Para que tosa Lance Armstrong Fue con Oprah Y no le mintió La miró a los ojos Y le dijo Sí, hice trampas Soy una cagada de humano Me falta un huevo Que eso Eso lo sabíamos Desde un principio Que hey No tengo nada Con la gente A la que le falte Un huevo Yo me pondría uno Como de gel O algo así Porque si no Traerías el pito Como raro Como que Lo traerías como ¿Se acuerdan La primera de Men in Black? Cuando el güey Se le mete el marciano Entonces Camina como Siendo que así Se te ve tu pito Si tienes solo un huevo En nada en contra De la gente Que tiene solo un huevo Pero si yo solo tuviera Un huevo Parte un rayo Que no suceda eso Me pondría uno Como de gel Que se sintiera similar Dicho esto Lindsay Lohan Le mintió a Carmen Salinas Oprah Winfrey Perdón Y le dijo Que se haya metido cocaína 10 o 15 veces En su vida Por favor 10 o 15 veces Por noche amiga Y está bien Se vale También la princesa Leia Se la ha pasado increíble El resultado no fue bueno En paz descanse Carrie Fisher Se la pasaba increíble ¿Qué le encontraron En el cuerpo a esa mujer? La autopsia de Carrie Fisher Revela Esto lo estoy sacando De Los Angeles Times Revela Coctel de drogas Incluyendo cocaína Opios Y éxtasis Si Así se fue la princesa Le dijo Es broma Mucho respeto Perdón Me fui lejos Así de bien se la pasa A Lindsay Lohan Entonces se filtra una lista En la que dice Que se cogió a Heath Ledger Antes de que se muriera Se cogió al Joker Y a Joaquin Phoenix Son dos Jokers Dos Jokers En tu lista ¿Qué? 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 ¿Cuántos Jokers Usted ha escogido? Cero Lindsay Lohan Dos Dos Jokers Y está ese rumor De que la lista No sea real Que puede que esté Nomás tirando nombres Lindsay Lohan Que sea una como Name dropper Si es el caso Que poca madre Para el novio Ay les conté La vez que me coge Joaquin Phoenix Y el wey así No mames Wey yo no soy Joaquin Phoenix Wey Yo no gano Oscar Es Justin Timberlake Wey ¿Qué? ¿Qué te hago en la cama Si ya te coge A Justin Timberlake Wey ¿Qué más está? Ella no reveló esta lista Fue una revista De estas de chismes Pero Que está basada En una cosa Como que ella había Escrito una vez Aston Kutcher Colin Farrell James Franco Wow Esa es mi wish list Esa es como Si me dicen Si pudieras tener sexo Con hombres ¿Cuál sería? Esa Y Kanye West ¿Sac Efron? Wilmer va de rama Wow Se la pasa increíble El príncipe ¿De qué? Ok Hasta el príncipe Y dice que le dijo A Oprah ¿Qué? Inyectarme No Solo le engalaba Quiero vivir un día Con Oprah ¿Qué le diría? ¿Qué más está ahí? Adam Levine El vato de Maroon 5 Shoutout a Lindsay Lohan Que se la pasa increíble O sea Piensen en esto Ya trabajó Hizo la película Que ella Es su misma gemela Juego de gemelas Hizo esa película Se hizo famosa No recuerdo Que otras hizo Luego hizo Freaky Friday Que fue un madrazo Ha hecho varias Ha hecho varias Y ya construyó Suficiente dinero Y por derechos de autor Y compras de la película Ya le entra lana Ya tenía un flujo Económico propio Entonces Esa es la vía De Lindsay Lohan Entonces ustedes están Ahorita Quédate en casa Ella ahorita va a estar En mí con los así Esta es una de las pedas Clandestinas Por las cuales hay ley seca Qué mala Qué respuesta tan estúpida Del gobierno Ah Pedas clandestinas Ley seca La compro entre semana Y armo mi pedote El fin de semana No estoy sugiriendo Que lo hagan Pero se me hace Se me hace una medida Inútil Porque más pones A la gente A chupar entre semana O sea Una está bien Para relajarse y todo Pero va a ver Banda que va a decir Oye Entonces ¿Qué nos vemos Ten antes Ya revivieron Las fábricas De chelas En Alemania Ya están jugando Fútbol Mientras que aquí La Liga MX Al parecer Se está yendo A la verga No sé si aquí Ya se fue a la verga Agarré esto el lunes Mi teoría Es que Alemania Está pudiendo Sobrellevar Muy bien El coronavirus Porque Mantienen una sana distancia Todo el tiempo Son naturalmente fríos Son Y no digo que esté mal Al contrario Esto es algo Sabido de los alemanes ¿Qué tal? Richo Farrell Experto en alemanes Tú en Alemania Tienes un compañero De trabajo O alguien que ubicas De la escuela Y lo ves fuera De tu espacio laboral De donde lo ubicas Y no es necesario Que lo saludes No existe este compromiso De Ay no Ahí está Artur El de la oficina Voy a saludar a Artur Artur ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Y todos Él es este Pepe Pepe de contabilidad Te presento a mi esposa A mis hijos Comiendo sushi También nos gusta el sushi ¿Eh? Que van a ir al cine ¿Cuál van a ver? Y haciendo esta conversación De paja asquerosa Y luego te vas a sentar A la otra mesa Pero sigues viendo A tu compañero Laboral Y ya se despidieron Y dices como Bueno Buen provecho Y estás comiendo Y de repente Estás en contacto visual Otra vez Desde el restaurante Y se ven así Digo ¿Qué onda? ¿Cómo está el provechín? ¿Qué pidieron? Y le mandas algo Te manda algo Y ya cuando sales Del restaurante Te despides Y como Ay otra vez Nos encontramos Ya no me persigas Provecho Y cuando sales Del cine Te lo encuentras Bueno Ya me estás persiguiendo ¿Qué? Vamos a pagar El boleto juntos Vamos el lunes Y el lunes Esa conexión No sirvió de nada El domingo Nos encontramos Te sigue dando Igual ese pendejo Te vale verga Su vida Sigue dando Cero importancia Para ti En Alemania Se brincan Todo el proceso Mira este pendejo De la oficina Voy a seguir comiéndome Mi salchicha Con cebolla Tienen esta frialdad Natural Está bien Está muy bien Que la tengan Naturalmente Toman sana distancia Soy muy fan De Chris Delia Muy muy fan Desde hace mucho tiempo Gran parte Por la que decidí Hacer esto Es porque Chris Delia Hace esto Vean por favor Congratulations De Chris Delia O escuchen Chris Delia Tiene un beat Muy chistoso Sobre los alemanes Dice que un alemán Te envenenaría Está haciendo bromas Dice un alemán Para matarte Te envenena Dice por supuesto Que no le recibiese Un pastel a un alemán Porque puede que Esté envenenado Dice un alemán No te mata así Con una pistola Te clava una jeringa Y te da un beso Cuando te mueres Y te dice Go to sleep my friend Y le conteste Este chiste A una amiga Alemana En un viaje Que hice Por el cual Sé que saben Mantener esta sana Distancia naturalmente Le conté este chiste Y me dijo Si no somos así Esa fue su respuesta Esa fue su respuesta Así son los alemanes Son fríos naturalmente Yeah but not like that No le gustó mi chiste Saben cuando decir No me da risa Saben cuando decir Me caes gordo Saben cuando no saludarse También saben Como putas toser Ojalá esto sirva Para que Aunque sea un grupo De personas Que no se lavaban Las perras manos Porque yo lo he reportado En historias de instagram Estar en el abierto de tenis Estar en la pinche Formula 1 Donde se supone Que está la gente Con los boletos más caros Sin pinche gente Bien educada Mis huevos Que no se lavan Después de tocarse No a mi Ellos yendo al baño No se lavan las manos He visto a mucha gente Salir de baños Y toser con el hocico abierto Ojalá Esto sirva Para darnos una enseñanza Sobre la sana distancia Y sobre donde pinches Toser y estornudar Para donde proyectas Cuando Cuando me avientes tu gargajo Sé que mucha gente Le va a seguir dando igual Porque hay gente Que ni siquiera Que esto sea real Pero va a haber un grupo De gente Que te va a dejar de ver raro Por irte a lavar las manos Que te va a dejar de ver Raro Por traer un gel antibacterial Ahí Eso Ahí estuvo el progreso Como sociedad Y con eso me queyo Me queyo Con eso me quedo Con eso me queyo Y con eso me queyo Y la gente La gente La gente se ha puesto A hacer esta En la cuarentena Como de Observar aves Tengo un primo Que dice que Le mandan a un grupo De whatsapp De la familia Un pinche ruiseñor Que se les va a parar ahí Ya fue otra vez El pájaro Nada más me lo reenvía Me lo reenvía así Que es un pinche pájaro rojo Que se para Fuera de casa De un familiar suyo Y me mandan Ya nos vino a visitar Otra vez Ya fue otra vez Están observando A un pájaro A ese punto Llegó la cuarentena En que la gente Está recurriendo Actividades como El bird watching Que es una actividad Legítima Es algo que existe Cargas con una puta nota Con una libreta De notas Perdón Te vas a la naturaleza Y observas pájaros Y tomas notas Sobre su comportamiento O palomeas En una lista Que ya trae Los pájaros dibujados Que lo observaste Esta es una actividad real La gente ya está Recurriendo esas actividades Y les voy a decir Por qué se me hace Algo de hueva El bird watching Y por qué estoy Criticando el bird watching Hashtag bird watching O el observamiento De aves ¿Saben por qué estoy Criticando el observamiento De aves? Porque es enfermo Vamos a analizar ¿Está enfermo Espiar a un vecino? Definitivamente Ponerte a ver En la ventana A un vecino A ver qué hace Eso está enfermo Verlo durante más horas Muchísimo más enfermo Saber qué hace Muchísimo más enfermo Y esto va para Todos los documentalistas De animales Que en algún momento Nos han explicado El método de apareamiento Del pájaro Nos han mostrado Cómo se viene una ballena Nos han mostrado Cómo se aparea un animal Ustedes son unos Verdaderos enfermos sexuales Porque están viendo Animales coger Uy no dijera yo Ay el otro Se pusieron a cochar A unos vecinos Y aproveché El hoyito que tiene Mi pared Para ver cómo lo hacen Porque la sociedad Me destruiría Soy el vecino Cerrando la persiana Así que Además de los gritos Nos observa Oh oh COVID Espera Espera eh Pero Espera O sea ¿Cuánto tiempo Tiene que observar A un animal Para saber Qué está haciendo Hay muchos documentales En Netflix En el que Mira qué romántico Es este pájaro Sabías que limpia Todo su entorno Y tiene un pájaro Que le ayuda Y luego Después de limpiar Todo el entorno Hace un baile Con el que muestra Sus plumas De manera especial Para poder seducir A la pájara Y finalmente Lograr la reproducción Estuviste desperdiciando Tu tiempo en eso Marrano En ver cómo cogían pájaros Eres un asqueroso Y te vas a ir al infierno Sofílico Es broma Es broma Todo lo que quiero decir ¿Se acuerdan de ese video De unos güeyes Que bailaban Un rayo de sol En una fiesta Y estaban hasta El ano de pedo Si güey tiene Como que le colgaba El cinturón Están aventados En unos pases Increíbles Pasos Bueno pases También se han de haber Aventado previamente Ahí siento que Se puede transportar Lindsay Lohan En su máquina De tiempo Y espacio De drogas Y vamos a hacer Esa fiesta Y va mal Un rayo de sol Estaría muy feliz Este video Lindsay Lohan Me la quiero pasar Como tú Ser príncipe Del rey de Arabia Príncipe de Novia del príncipe de Arabia Hoy estoy De Ando en la pendeja Es que acabo de grabar Niam Niam Normalmente No hago esto Con mal del pueblo ¿Qué más tenemos? También extraño A Kanye West Cuando Travis Scott Hizo su concierto En línea Dije Me acuerdo cuando Kanye West Era esa persona Se acaban cuando Kanye West Kanye West En Hell of a Life Samplea gemidos Ese es el Kanye West Que teníamos antes Un wey que Dice Sabes que Al final de la rama Pone Es un wey Que agarró En la compu Y dijo Ubicas Que pase la chava Hace los gemidos Mi amor O los agarró Una película No sé De dónde Los haya agarrado Pero Hell of a Life De Kanye West Escuchen Samplea gemidos ¿Qué le pasó A ese Kanye West? Ahora nos dice Que va a fundar Su iglesia Ese video En el que Estás Prácticamente Avisando Que va a ser Un culto Estás acostado En un tractor Y lo están entrevistando Y le dicen ¿Para qué compraste Toda esta propiedad? Ah, voy a construir Aquí Unos terrenitos Y la gente Va a venir a meditar Y se van a vestir Como yo Y así No sé Alguien más No toque Kanye West ¿Quiere hacer un culto? Estaba buscando Un lugar Para empezar El campus Yeezy Y necesitábamos Tienes de hectáreas Ahí está No lo dije yo No es una paranoia Mía Lo está Prácticamente avisando Es el teaser De Wild Wild Country 2 Si no lo han visto Vean en Netflix Wild Wild Country 2 De todos modos Ya cuesta más Porque a su puta madre También ahora Inegi Propone Irene Que Inegi Revise cuentas Y casas Para medir la riqueza ¿Cómo? La 4T Si, otra vez Voy a hablar de política Me vale verga Imagínense que el PRI ¿Se acuerdan cuando AMLO sacó sus anuncios Cuando perdió? En los que hablaban De una crisis política Ocasionada por el PAN Y decía una señora Estaríamos mejor Con López Obrador Imagínense que ya La derecha Sacara sus ¿Qué es el PRI? El PRI que es centralismo Todos roban Los otros pendejos Los del PRI sacaron Un video donde dijeron Como Estaríamos mejor Con José Antonio Mismo Solo por ardidos Porque ¿De qué le servía A AMLO hacer Esa publicidad En ese entonces? Ya había perdido Les recuerdo Que me astro Que me astro Valen verga A todos los políticos No vale verga El PAN No vale verga El PRI No vale verga Así Todos Todos Me la pelan Todos Todos los políticos No me la pelan De hecho Pero valen madres ¿Qué gatada es esta? Estaríamos mejor Con José Antonio O que hagan Otro Así de plano Así que En dos años Va a haber uno De que Estaríamos mejor Con el bronco Así Vamos a llegar A un punto En el que vamos A decir eso Estaríamos mejor Con Margarita Porque no sé Por lo que sea Estaríamos mejor Con Gabriel Cuadri Estaríamos mejor Con La Bastida Estaríamos mejor Con Cuauhtémoc Cárdenas A esta edad Estaríamos mejor Con Miguel de la Madrid Ya muerto La iniciativa Forma parte De una propuesta Llamada Acuerdo de unidad Y solidaridad Solidaridad Nacional Transnacional Que pretende Entre otras cosas Que la información Que aporta el Inegi Sobre el décil Más alto Contemple más elementos Como los estratos Que lo integran Tenemos miles De millones de dólares Que constituyen Una riqueza Totalmente inobservada Ya no se trata Solo de dar cuentas Del ingreso Y del gasto De las familias Y las personas Medir la pobreza En México Es un gran avance Esto es como Estar haciendo Un trabajo De escuela Como de Oigan Es que tenemos que hacer La tarea de laboratorio Que es germinar Una soya Vamos a imaginar Que la germinada De la soya A tener un virus O a un país Que está en crisis Y tienes en tu equipo A un pendejo Que constantemente Está diciendo ¿Ya hicieron La tarea de sí mismo? Tenemos que germinar Esto wey Nos están cargando La verga al mundo Tenemos que germinar El trigo Andrés No wey Tenemos que La de Facebook Y Twitter Tenemos que ver Quienes tienen bots Y quienes no 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 ¿Por qué no atendemos Este problema Que es completamente real Y que es una realidad Va a haber desempleo Muy fuerte No Hay que checar Con Inegi Quien vive chido Y quien no ¿Para qué? ¿Para qué? Mejor quedaba Más tiempo En la cárcel Al marrano estúpido De Javier Duarte A la tarada De su esposa Esos dos wey Estaban en la cárcel Bueno no Porque quien cuidaría Al niñito Bueno el niño Está mejor cuidado Con el reportero De Televisa Que se quedó afuera Con él Con este cerdo De mierda Y su esposa Mamá Yo ahí le había dicho Como Ve mijo yo te adopto Wey Esta señora Te va a hacer Mucho daño Wey Te va a dar Una vida sana Wey Vas a crecer chido En un ambiente Natural Bien alimentado Y el niño Y el niño diría Si ¿Dónde firmo? Ya me soporto A Karime No le dices mamá No Es Karime O el niño no habla Nomás hace mumbles Nomás es así ¿Qué? ¿No te enseñaron a hablar? ¿Por qué? ¿No sabes hablar? Ya perdón Nada en cuenta del niño Ni siquiera sé cómo se llama En el video le censuran la cara Para que no salga No ¿Qué idioma hablas niño? Y el niño hablando así en taiwanés Wey ¿Por qué? Soy el niño El reportero de Televisa Te voy a ayudar Tu mamá ya está dentro Chupando Está abriendo una botella de mojé Para celebrar que te quedaste afuera ¿Qué idioma hablas? ¿Cómo te puede hablar? Pon can chin con guau Ah La nana era de Taiwán ¿Hable el idioma que le enseñó la nana? Qué poca madre Pobre niño desatendido Este pinche marrano ahí Satanás En prisión nueve meses Me voy a encabronar muchísimo Cuando el mundo se esté acabando Y este güey salga de la cárcel Así ¿Cómo están? Me tocó el COVID dentro Porque seguro va a salir antes El güey por buena conducta Y esas pendejadas Ah claro Además Esto Aquí ya ves Está igual involucrado El PRI Ya parezco conspiracionalista O como se diga Aquí también debe estar Alguna guarrada del PRI Han de ser la misma cagada ¿No? Todos estos van a estar juntos Y en algún momento van a decir Ay Este señor se está portando muy bien en prisión Lo vamos a liberar antes Como a la pinche Elbester Gordillo ¿No? No iba a tener Primero estaba arrestada Luego arrestó domiciliario Y ahorita ya anda cagando el palo en la calle Se está operando otra vez Ahorita se está operando otra vez En este momento Se está inguitando botox O lo que sea No mamá Que le sean la mamá de Chucky Pinche vieja fea Güey No mamen Ese es Ese es Ese es el ánimo Ese es el ánimo Señores Los políticos Son enemigos públicos ¿Ok? Al menos lo son para mí Les voy a dar su dosis de Ánimo Su dosis de Ánimo Su dosis de Ánimo Y es precisamente que Descarguen su ira con los políticos No nos peleemos en Twitter entre nosotros ¿Por qué perdemos el tiempo Haciendo trending tópica a una persona Odiándola? No perdemos el tiempo con eso Mejor Mentemos la madre en político ¿Les caga el Fernández Noroña? Menten en la madre Culpa a lo del COVID O de que no ha salido el Yandy de Kanye West ¿El Vester Gordillo tiene Twitter? Me lo voy a mentar la madre ahorita Pinche mamá de Chucky ¿Dónde está? El Vester Gordillo O a la Rosario Robles No, claro que no tiene Twitter Se lo tendrían censurado ¿Dónde está la Chayito Robles? Ah, tampoco Bueno Busquen a su político de preferencia ¿Quieren que sea Naya? ¿Que sea Naya? ¿Quieren que sea mí? ¿Que sea mí? ¿Quieren que sea de Morera? Del partido que sea Encuentren a su político de preferencia Busquen un motivo para mentar a la madre Y menten a la madre Porque nosotros buscamos ser gente honesta Estos hijos de la chingada no Yo me despido Les deseo una excelente segunda mitad de semana Muchísimas gracias Por habernos puesto la semana pasada En el segundo lugar de programas en Spotify No lo puedo creer Estamos muy nuevos Sigan siendo parte de esto Tropa Y no olviden que la merch de Aldo Alan Ah, no lo creo Ya estará disponible a partir de este viernes En el link que está abajo Que ahorita no funciona Pero el viernes sí Mejor ya la otra semana Se las recomiendo chido Cámara, me despido Y vámonos con la bolita Vámonos con la bolita oficial del programa ¿Sí? Sí Ay, como me gusta Que bien suena Está bien bonita Está bien bonita La gente hasta me preguntó Como, ¿de dónde la saco? Aquí está Se llama Ánimo La regla viene en un epic Se llama Ánimo El grupo se llama Ánimo La canción se llama Ánimo La regla perfecta para esto Yo soy Ricardo Farrell Suscríbanse Y esas mamadas Ánimo Todo se acabó Y nadie lo supo Porque no tenemos Lo que no se pudo Y pasar